Argumentar. Lo que ya no se puede es hacer una denuncia sin prueba, porque eso nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, cuando se lanza este periodista famoso, mentiroso, calumniador, que tiene hasta dos premios internacionales, se lanza con un reportaje sin pruebas, nada más de pura casualidad en estos momentos. ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda, 170 millones, con la leyenda, presidente narco, AMLO. O sea, ese periodismo, o sea, engañaba antes. En México no hay presidentes encarcelados, justo porque los políticos primero hacen las leyes para ustedes, para que manejarlas a su antojo. Bueno, pues ahí está. Y bueno, también aprovechando, hoy estuvo Reina en la mañanera. Perdón, yo puse Suiza, es Holanda. Ahorita modificamos el título del video. Es Holanda, no Suiza. Una disculpa a nuestros hermanos holandeses. Ya los ando ahí señalando de estar encubriendo, ¿no? A Anabel Hernández y a la de... Ahora es interesante que en Argentina, luego de la llegada de mi ley, ¿no lo creen? No me hagan pensar mal. Pero nada en política es casualidad, ¿no? Que ahí hicieron el enjuague en Argentina. Por lo general, pues nunca se van a Argentina. Se van que a Europa, ¿no? A España les encanta. Reino Unido también les fascina. Ahí Salinas tiene varias cuentas. La de los lingotes de oro, pues, ¿pa' quién creen que eran? Pues, familia también se dio, ya tiene sus cuentas. Pero bueno, ahí está. Y otra que está igual que Anabel, es la reina que dice que la gente le dice, pero no presenta pruebas, la señora también. Pues, échale más ganitas, de verdad, a sus preguntas. Uno, porque, pues, no puede ir a la mañanera, porque como estamos dentro de un proceso y estamos esperando el resultado de una encuesta, pues, no podemos presentarnos. Pero yo veo que Vicente, Memem Yamel, Manuel Pedrero y demás compañeros muy, muy buenos con sus preguntas, ¿no? Las de contralínea también muy... Y la señora reina que me dijo, la vecina, ¿no, señora? Sí, no, pero bueno. Se parece a Anabel, que vaya y le pida trabajo a Anabel, aprovechando que ya anda ahí la señora. Pues, bueno, ahí está, ahí está Argentina y Holanda. A mí se me hace mucha coincidencia que ahora aparezca el nombre de Argentina tras la llegada de Javier Milei, que sabemos, bueno, es un personaje que no quiere al presidente Andrés Manuel López Obrador y que está medio tocadisco, con todo respeto. Pues, ahí está, y muy allegado a estas cúpulas neoliberales. Pues, ahí está, ahí está la información que revela el presidente. Y les dijimos que bajita la mano calculando, imagínense que por dólar la mención, porque no creo que hayan cobrado en pesos mexicanos, pues, imagínense, estamos hablando de 170 millones de menciones. Y todo, porque ha estado desde Argentina y Suiza, entonces, pues, digo Holanda, perdón, Holanda, no sé qué traigo contra nuestros hermanos de Suiza, pero, pues, ahí tuvo que haber sido el business. Ahí fue el pago, ahí fue el enjuague, ahí fue el amarre. Y no por nada, hoy López Obrador lo menciona, aun cuando, bueno, pues, ya vimos la victimización de la señora, ya siente pasos en la azotea, el miedo no andaba en burro. Y después de la declaración que dio la actual secretaria de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar. Cada año. Cancillor, ¿se abordó este tema del reportaje que se publicó en Estados Unidos, que el presidente incluso sugirió que deberían disculparse en Estados Unidos? Mira, en realidad este es un tema que lo que se tocó, por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006, y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas, sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Un periodista recoge de, no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para ellos este es un tema cerrado. ¿Se lo toman como una disculpa, canciller? ¿Lo tomarían como una disculpa? Pero en realidad no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. ¿De la DEA? Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propios cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. Pues bueno, a pesar de esto, pues vimos cómo la señora ha ido perdiendo los estribos, la famosa entrevista de Julio Astillero, donde bueno, pues quedó en evidencia que la señora pues cobró por hacer un, pues un trabajito, ¿no? Imagínense, ya se maneja como las células criminales, porque a todas luces no tenía documentos, no tenía información, no tenía nada. ¿Cuánto cobraste, Anabel? ¿Cuánto guardaste en Argentina? ¿Y cuánto guardaste en Holanda? ¿Con quién te reuniste en Holanda? ¿Con quién se reunieron en Argentina? ¿Por qué esos dos países? Vamos a escuchar. ¿De la oferta de tener concesiones? ¿Firmó un acuerdo de responsabilidad? Bueno, hubiera dicho, llérenme a la cárcel, yo no voy a contar mentiras, por favor, llérenme a la cárcel, ¿no? O hubiera contado en México inmediatamente, oigan, me están presionando los gringos. ¿Por qué? Él lo dice, no lo digo yo, lo dice él. ¿Y con eso basta? Pues él, no. Dijéremos que tú me dices, es que no estaba ahí, yo te digo. No, yo no sé, pero no era una parte operativa, directiva. Es que dejas el tema. A ver, en eso te equivocas. Ah, me llaman varias veces que me dices, pero no me lo muestras. Es que te equivocas. A ver, dímelo. Oye, estoy buscando a Mauricio para preguntarle a él. ¿Por qué no le preguntaste a Nicolás? ¿Y por qué tendría que preguntarle a él? Pues porque hablaron de él. Porque estoy buscando. No, no, Ana, estás extrapolando las cosas. Estás extrapolando. Y estás tratando de fundamentar a base de argumentación lo que no tiene una prueba sólida. Es un hecho. A ver, espera, vamos a reencarrilar. A ver, es un hecho claro que tú no le preguntaste de Mauricio. Y no le preguntaste por qué Mauricio declaró en contra de él. No se lo preguntaste. Oye, ¿y por qué tenía que preguntarle? Era fundamental. ¿Por qué? Era fundamental, periodísticamente hablando. ¿Por qué? Periodísticamente era fundamental señalar que estos datos que estás tú presentando tenían el contexto fundamental de que no son una verdad jurídica, de que no fueron aprobados por el propio gobierno que los investigó y que hoy es una investigación. No, la palabra no está aprobado. Es que la palabra no está aprobado. Bueno, estás hablando jurídicamente o periodísticamente porque entonces cambia la jurada. No, no, no. Es que jurídicamente tú no puedes decir que no fueron aprobados. No es el término real. A ver, ¿cuál es? El término real es que cerraron la investigación. Y por tanto no hay ni responsabilidad. Por cuestiones políticas. No, esa es una interpretación tuya. No, no, no. Tú no es tuya. Jurídicamente. A ver, espérame. Julio, tú no has hablado con lo que... Tú no has hablado. Tú no fuiste a la fiscalía. Pero no es cuestión de quién. Pero no lo señales. Tú no hablaste con ellos. No puedes hablar de algo que ignoras. Pero no te conviertas en un yo-yo. Yo vi. A ver. Yo dije, yo supe. No, porque yo lo hice. A ver, Julio. No, pero no basta. Yo no puedo decir lo que tú hiciste. Yo no basta. Yo no basta el estar diciendo yo vi, yo vi, vi. Porque no tienes las pruebas. Yo sí. Tú lo puedes probar. Yo lo puedo probar. Yo lo puedo probar porque hablé directamente, independientemente de esa investigación, con varios integrantes de la fiscalía. No, varios, varios es mucho. ¿Varios? ¿Quiénes? No, varios es mucho. ¿Quiénes? Es mucho, justamente. ¿Quiénes? Varios. No te lo voy a decir, Julio. Bueno, pues entonces todo queda en la narrativa. ¿Cómo se hizo mi trabajo? El literario. Nicolás, Nicolás, de lo que ayer te dijo. El literario. No, no, periodístico. Te equivocas. A ver, Anabel. No, no, periodístico.